A las 18.30 horas, el presidente de la República, Felipe Calderón, arribó a Hermosillo. Luego de una gran expectativa de si vendría o no a visitar a los pequeños que convalecen en diferentes hospitales de la ciudad, a su llegada se trasladó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por el Estado Mayor. Policías federales y estatales, primeramente, estuvo en el Hospital Ignacio Chávez y posteriormente se trasladó al Hospital Infantil del Estado. Quienes tuvieron acceso a sus recorridos confirman que entró a ver a los pequeños, platicó con los doctores que forman parte del Consejo Evaluador, así como con representantes de algunas fundaciones. Estuvo acompañado en todo momento por el gobernador del Estado, Eduardo Burs Castelo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gandara Camú. Tanto en las afueras como en los pasillos de los hospitales se observó elementos de seguridad que trasguardaban las áreas aledañas por las que transitó el mandatario. Su estancia en la capital sonorense fue de poco menos de dos horas, ya que al salir del IES se trasladó al aeropuerto rumbo a la Ciudad de México. En la cámara Jesús Lerma y Ramón Ballesteros, Rebeca Arballo, Noticias Telemax.